Niño, estoy viendo que no importa si soy hombre o soy mujer, debo de tener mis propias responsabilidades en casa. Y esto es tender mi camita, ayudarle a mamá a poner los platos en la mesa, niña o niño. Yo no lo veo como un mal ejemplo. Yo creo que depende de la lupa o del ojo con el que usted está viendo, es que está juzgando. Si hacen bien o mal las cosas, señora, una cosa es poner un hasta aquí, pero no así de, es que si no, ya, me divorcio, va y se acabó. ¿Y luego? ¿Y los niños? Pero es que eso no hubiera pasado si su mamá no se hubiera metido. Los niños están siempre presentes, pero yo se lo he dicho a él, ponte las pilas, ponte a trabajar. Sí, pero sí, pero le haces más caso a lo que le haces. No quiere trabajar hasta que no sea de traíder. ¿No es de traíder? Ya dijo que sí. ¿Cuánto tiempo? Válgame, Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo te vas a volver a buscar trabajo? A ver, señora, desde ahorita nosotros, tú me dices, Ceci, por favor, me avisan cuando ella está en las opiniones y yo espero, ojalá, que caiga alguna chamba. Digo, es que no es fácil conseguir trabajo ahorita, también hay que entender esa parte. Ella pudo trabajar, gracias a Dios, porque encontró unas amigas, la recomendaron y fue como se metió. De cocina. De cocina. Yo te lo he dicho, de cualquier trabajo hay siempre y cuando tú salgas y busques. Claro. Mira, Rocío. Pero sí, mira, vamos a lejos, los trabajos que me están dando no son necesidades de la casa. ¿Cuánto me voy a gastar de pasaje? ¿Cuánto me voy a gastar en la comida? ¿Los pasajes? Vuelvo a lo mismo. No busques pretextos, Gustavo. Es que vuelvo a lo mismo. Para todo y peros para ti, para todo. Es que no son peros, simplemente yo veo las cosas. Hay trabajo en la esquina, no quieres ir a trabajar. El trabajo de la esquina. ¿Sabes cuánto están dando? ¿Crees que nos va a alcanzar esto? ¿Nos va a alcanzar esto? ¿Y los niños? Propongo, propongo, porque los escucho y pienso. Gracias a Dios, ¿verdad? A ver, ¿sabes cocinar? ¿Sí? ¿No tienes chamba? No. Puesto de quesadillas. Tú las haces, él la atiende. No quiere. Yo se lo he puesto. Le he dicho, vamos a vender comida. No, bueno, pues, ¿qué la quiere de dueño? ¿Quiere ser patrón? Es lo que te estoy diciendo, Hernández. Dice que soy una tía, pero eso es lo que yo le señalo. A ver, yo le he dicho, vete a trabajar con mis hijos. No te preocupes. No te preocupes. Pero es que me están diciendo las cosas. Es que no, 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 no. Por favor, por favor, Mario. O sea, demasiada violencia. Yo estoy más preocupada por lo que están viendo esos niños. ¿No se pelean delante de los niños? No. Procuramos no hacerlo. Ojalá, porque digo, luego los niños nomás están ahí, ¿cómo no? Y viendo cómo las abuelas se meten en la vida de sus papás, al rato, mismo patrón. ¿Cómo ves? Bueno, aquí estamos frente a un caso terrible de violencia familiar y discriminación. Los papeles pareciera que desde un grado insensible es como si Gustavo estuviera haciendo algo mal. Pero si invirtiéramos los papeles en donde la persona encargada del hogar fuera la mujer y en vez de que fuera una suegra, fueran dos suegros atacando a una mujer, probablemente habría más sensibilidad. Pero aquí en los roles de hoy en día esto se llama discriminación positiva, puesto que le cargamos a la mujer derechos y obligaciones que ya no son exigibles. Las labores del hogar son así porque la persona que se dedica a hacerlo no puede hacer un patrimonio mientras aquel que está trabajando sí lo está construyendo. Por eso se le da tanta importancia a las labores del hogar. Entonces aquí, desde un punto de vista muy sencillo, claro que hay una agresión severa hacia Gustavo y falta mucha sensibilidad. Cuando ellos decidieron unirse, cuando las personas, los cónyuges o concubinos deciden juntarse, hacen una especie de contrato en el que tú vas a trabajar, yo estoy en la casa o bien los dos trabajaremos. Pero esto se puede modificar como sucedió hace dos años. Gustavo estará en las labores del hogar mientras Fernanda está trabajando. Claro que el día de mañana podrá modificar si los dos trabajarán y más como bien lo dijiste, hoy en día, habrá que salir los dos a trabajar. Creo también que es una adición de dos, como bien se ha dicho, lo más sano y más para que no se siga contaminando el hogar, porque claro que está contaminadísimo, es que tanto la suegra Lidia y la suegra Sabina salgan de este vínculo conyugal porque lo están contaminando mucho. ¿Cuál es la repercusión de esto? La afectación emocional que está teniendo Gustavo para no buscar diferentes fuentes de trabajo, como el desarrollo de los niños para su futuro. Así es. Y voy a un consejito, ¿escucharon? Las suegras no nos debemos meter para hacer este tipo de situaciones ahora. ¿Llegaron o no llegaron, Ceci? ¿Muchas? Ay, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.